Bueno, pues vamos a hacer lo de los jardines. Aquí está. Vale, este es el primero. Y ahí está la primera. Cofrecito. Y listo. Ya empezamos. Ya empezamos. Volvemos para acá. Ya empezamos. Ya empezamos. Tiene que ser. Mirale, ahí está. Ya empezamos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Adiós. Gracias. Acosta. Adiós. Gracias. 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 Ta. Pues me voy. Hasta aquí.